El motivo es que se nos adeudan 15 quincenas de salario. ¿Y de dónde son ustedes? Somos trabajadores del Ayuntamiento de Mulegel, somos compensados, estamos aquí desde las 5 de la mañana. Queremos que el gobierno estatal haga presencia para negociar, ya que pues vinieron una comisión de diputados y se hizo una reunión con gente del Ayuntamiento y Cabildo, pero no se llevó a ningún acuerdo. Queremos que se nos pague lo que se nos adeuda, porque ya son 6 meses y medio de pasar hambre. ¿Cuánto tiempo? 6 meses y medio. ¿Que no les pagan? Que no nos pagan, sí. ¿Y ustedes siguen asistiendo a trabajar? Pues se está trabajando hasta el día de ayer, porque no nos presentamos al día de ayer por el paro, pero estamos en una lucha justa, queremos que pues la gente nos entienda y que nos disculpe por lo que estamos ocasionando, pero que nos entienda, ¿no? ¿Y ahorita van, cómo están haciendo las sistemas? Estamos trabajando, bueno, estamos cerrando la carretera cada dos horas, cada dos horas ahorita y dejamos pasar los vehículos para que de alguna forma haya presión y que el Estado voltee a verlo. Ok, pues gracias.